hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de brawl star como ya sabéis yo soy aniquilo y hoy os traigo una audición de la próxima actualización porque ya tenemos fecha de la brawl tag si chicos resulta que en el directo que hoy ha tenido lugar de los mundiales de brawl star nos han puesto un clic una noticia bastante interesante donde al final aparece un mensajito que aquí lo estáis viendo un contador que la verdad ha molado bastante ya que iba pues hasta la noticia y resulta que el 9 de mayo vamos a tener la brawl tal que llegará nuevos modos llegará un nuevo personaje un nuevo brule llegará yo que sé dijeron que los tickets iban a cambiarlos llegarán ya la yo que sé una nueva moneda un nuevo objeto una nueva bomba no lo sabemos chicos pero ya sabéis que este es vuestro canal de brawl star si no estáis suscritos suscribiros y noticias siempre de última hora y oficiales ya sabéis que yo soy un youtuber oficial de supercel clas royal class of clan brawl star boom beach todo lo que necesitéis aquí en vuestro canal y ahora vamos a darle caña a unas partiditas muy muy interesantes porque con mi colega supervivencia que aquí lo tengo y aquí también en la camiseta déjate un buen like si te gusta brawl star vamos a jugar vale chicos después de esta noticia que tengo un montón de ganas por favor colocarme en los comentarios que pensé que llegará nuevo el día 9 de mayo el 9 de mayo tendremos un vídeo brutalmente chulo así que no olvidéis activar la campanita pero qué pensáis que llegará nuevo yo ya he dicho que algo de los tickets tiene que ser porque ya anunciaron en el anterior prolet proletal vale que iban a cambiarlo a los tickets iban a desaparecer de hecho ya no podemos conseguirlo en cajas vale así que los tickets únicos que obtenemos son al desbloquear los modos de juego cuando llegan los eventos de los fines de semana o los eventos especiales vale está saliendo el robot voy a darle al a ver ahí estamos el robot que viene que viene donde está donde está donde está mortis ahí está mortis mortis yo me quedo por aquí bro yo me voy bien se está peleando no me lo creo que el mortis se estaba peleando con el robot vale yo voy por aquí el amigo que pasa wow ya 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 lo matamos toma ya ahí estamos vale vamos top 7 mortis ha matado a un carl no sé si será el mismo lo matamos uy rosa rosa bien bien ahora rosa está perseguida vale vamos a recargar ulti mierda tío me la ha liado me la ha liado bueno no pasa nada soy soy top 4 soy top 4 y tengo zona por aquí hermano 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 pero qué hace hermano yo me voy por aquí vamos buenísima tío que bien distraído que bien distraído voy a ver dónde están los colegas que si no luego hay problemas papá papá vamos top 1 chavales esa rosa necesito recargar mi último ojito que puede salir por ahí no la lía vale el primo ha matado al robot he visto aquí a alguien verdad si ha matado el robot rápido 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 vale 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 sólo quería cargar la última casi lo pilló bueno tenemos a mí no me lo creo pero no me lo creo vamos el primo lo pilló el primo lo pilló se mete en la zona turbia vale voy a intentar reventar por aquí vale vale aléjate aniquilo aléjate 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 o no 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 acércate 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 píllalo 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 vamos vamos ojito el top 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 1 top 1 hermano top 1 dónde está el hermano vale aquí no puede estar porque rosa estaba estaba llegando de abajo tiene que estar ahí no vale vale se han machacado se han machacado del barley el barley vale le pillamos por aquí a la rosa venga estamos malísimos chavales estamos malísimos top 1 wow que guapo oye sorteamos esto a ver cuántos likes llegamos en este vídeo vamos a poner 15.000 likes y nos marcamos un sorteito de esto y con la noticia especial que hoy ha lanzado supercell sobre brawl star que ya tenemos el día de la brawl tag de verdad es que yo no paro de pensar que llegará nuevo tío que llegará nuevo que llegará nuevo un nuevo broles nuevos gadgets nuevas habilidades nuevos mapas nuevas skin nuevas skin tío que chulo no bueno aquí está un fran no sé vamos a los dos perfecto me da para el pelo me da para el pelo tío me puso ahí contra el muro y viví contra el muro es nefasto total o sea un fiasco atómica atómico esa viví vale han cogido el balón yo tengo yo tengo super en nada vale ojito 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 ahí va ahí va perfecto otro 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 vamos me he hecho la triple me he hecho la triple ojito con el chicle guapísimo vamos a matarla perfecto el chicle que vuelve vale pásala o algo tío no de verdad yo no entiendo la gente que está todo el rato chupando tío es que no lo entiendo es que no lo entiendo tío pásala yo se la paso a crow no sé hacemos algo guapo porque esto es un juego de fútbol no sé si lo sabes es un juego de fútbol vale y yo estoy cansado de hacerme aquí la triple para que luego no marquemos gol aquí quiere subir por fa gracias hermano gracias 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 bro arte 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 hueco o algo sabe arte hueco arte hueco que yo solo tengo yo solo yo solo es de verdad yo solo yo solo soy aquel que puede ganar es que no me lo creo tío es que no me lo creo que podéis ayudarme si es que estoy solo en la vida estoy solo en el juego no es broma lo de estoy solo en el juego claramente mis mis colegas hacen algo pero bro que me he hecho la triple dos veces seguidas vale estamos mamadísimos recordad lo que estamos mamadísimos vale voy a tirar aquí un tirillo guapo que hace hermano toma y espa vale 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 que se acerca bibi se acerca bibi le metemos por aquí el chicle que no me da que lo voy a llegar que lo voy a llegar espérate 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 esa bibi espérate que me la llevo de nuevo que me la llevo de nuevo ahí están las dos madre mía que mamadísimo estoy madre mía que mamadísimo hola hola pam hola pam y ese rework qué tal y ese rework qué tal y viene el día 9 viene el día 9 el rework tú tú qué dices en el día 9 ya el rework no bueno el rework es la la varón no no es el rework realmente sino que que es el jespa que pasa aquí vámonos por todas tío no me han matado en toda la partida hasta en este mismo instante golazo de aquí bueno 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 lo hizo bien lo hizo bien lo hizo bien no pasa nada lo hizo bien venga vamos a jugar tío es que supervivencia supervivencia me encanta tío pero atraco atraco no vamos a jugar es que supervivencia me encanta tío supervivencia sobrevivirán vamos 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 ostras tres cajas en el centro eh y tengo daño de salpicadura creo que me voy al centro del tirón hermano ahora se viene una rosa sabe al centro conmigo ese león no irá al centro no pero qué hace león yo voy al centro yo voy al centro vale no viene no viene una rosa pero viene otra cosa bro me la mato eh me ha matado me cago en la oreja me cago en la oreja como yo la peña la odio muere murió al final murió al final pero yo tuve no no ese crow no hermano vale bien quién estaba por aquí había una una shell y no un león había un león vale el león ya lo ha matado nita se ha ido volando venga hombre no me diga no me diga se ha ido volando vale quito dos mil bebidas no está mal vale creo que estoy solo en esta parte ahora ahora saldrá nita salí saldrá nita es una caja tío a qué pena vale necesito ocho ocho tiros más en ocho tiros más por lo menos ya viene ya viene el oso de nita toma ya estoy mamadísimo bro no 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 puedo hacer nada vale vale retírate retírate ni también está ayudando me voy a comer me lo voy a zampar todo hermano voy 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 estoy usando todos los tiros todos los tiros vamos vamos tú puedes tú puedes tú puedes no tengo tiro no tengo tiro vale cúrame 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 no está la cosa chunga está la cosa bastante chunga 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 es la tío top 4 top 4 se me complicó con el tema del oso que vino de matar a yo que sé quién y luego me estaba persiguiendo el robot bueno no pasa nada vamos a jugar otra a mí tío supervivencia me encanta supervivencia es que es brutal cuántas victorias tenéis vosotros en supervivencia yo el otro día llegué a sobrepasar la setecientas me parece o por ahí claro setecientas top 1 que es que es majestuoso en esa shell y que dónde quiere ir yo voy al centro del tirón vale otra viví otra viví pero pero esto ya es de broma esto ya es de broma bro me la mato eh está muerta vive que no es mi caja me cago en la leche me cago en la leche esa viví eh dónde está te estoy viendo bro sé que te estoy viendo rápido pum pa tu casa hombre y ahora nos alejamos que el robot pilla el darril ese aquí no habrá nadie no no vale tengo mi sombra ve mi sombra no 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 mi sombra cago en la leche el robot eh no 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 tío hermano y hay nueve personas o sea tiene que haber personas en cualquier arbusto ya ves ya ves ya ves esto no tiene arreglo bro esto no tiene arreglo aquí había alguien no mírala mírala el primo primo tío ayúdame que alguien me ayude quedan siete yo voy a darle al robot bro ni idea eh ni idea yo es que ya la gente puede estar en cualquier sitio eh me está me están stalkeando seguro seguro vale vamos a darle la vuelta quién viene quién viene es que no lo veo con el dedo bro alguien está tirando ahí bichillos no vale vale no dary vale vale ya lo matamos ya lo matamos venga ya venga bien 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 el darril está ahí pues ya sabéis que carga solo vale hola darril venga hola hermano que tal se aleja o sea está es un cobarde hermano es un cobarde es un cobarde venga bro en serio me están llamando al timbre no me lo creo bro no me lo creo un momento un momento voy a subir la persiana o algo y voy a decirle que espere me van a matar al final mierda el robot bro mierda el robot espérate espérate por qué me llevan ahora yo no se me inspira mira que me meto aquí y todo que me meto aquí no me mató al final voy me lo puedes dejar ahí porfa gracias hola chicos ya lo ha abierto al repartido he quedado top 3 vamos a jugar otra no sé habéis escuchado el timbre que no es ninguna broma si es que además no sé ni dónde iba después hubiera quedado top 1 tenía un montón de potenciadores hombre no hay cajas en el centro venga vamos a liarnos por aquí a romper cajitas tío me cago en la leche por qué me pasa bien esto eh te veo te veo te veo te veo bro que te veo vale voy a romper la caja ¿pero qué pretende? que ya tengo la ulti ¡Rápido! ¿Qué pasa? ¡Eh no! ¡Me la ha quitado! ¡Me la ha quitado! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! vale eh ven a curarme ven a curarme ven a curarme que voy a coger esta caja vale perfecto sal de ahí sal de ahí sal de ahí ¡Me cago el de leche! vale 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 volvemos 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 hola que tal hermano le enganchamos le enganchamos le enganchamos ah casi no pasa nada yo corro más que él ¿eh? vale vamos a tener aquí zona tenemos mi sombra ¿vale? tenemos mi sombra que pesado el tío ¿no? ahí estamos bombadísimo bro ¡eh! una una MZ interesante ¿vale? la machacamos perfecto ¡ojo! ¡ojo que hay un Horus Bo! ¡hay un Horus Bo bro! ¡la primera vez que lo veo! ¡bro! ¡la primera vez que lo veo! ¡nunca lo había visto! o sea es la primera vez que veo un Horus Bo ¡qué tocho! código de Kilo ¿no bro? ¿habrás puesto con el código de Kilo ¿no? este se va a comer las bombas pues no hay bombas está subiendo hacia los enemigos ¿en serio? pues ya estaría ¿vale? yo voy por aquí ¡hola Horus Bo! ¡adiós Horus Bo! vale mantenemos aquí posición el robot la verdad es que tiene mucha vida no me apetecería pillarlo eh... vale top 3 top 3 eh... Shelly ¿queréis con tu colega? ¡eh! ¡que la estás jugando! ¡me la estás jugando! ¿pero tú qué te crees? pero 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 tú tú ¿a qué has venido? ¿a qué has venido? ¿vale? me pongo aquí detrás que no me dé a mí ¡jejeje! ¡top 1! ya te mata el robot hermano el robot es mi colega ¡top 1! ¡uh! es que me encanta súper bestia en la leche vale chicos pues ya estaría hasta aquí el vídeo de hoy recordar que la oral tag de la próxima actualización será el 9 de mayo así que muy muy interesantes las próximas noticias que se vengan y yo ya me despido hoy es sábado y vamos con los saluditos ¿vale? saluditos para Sant madre mía todos los saludos que quedan vais a flipar Sant Moja tenemos también al grande de Itrul Nicolás los jugadores de Sammy Pau Sánchez Abde Joaquín David Antonio King Víctor vamos Alvarado ¿qué pasa? ¿cómo estás Moja? Hugo Naikel menciones Adrián ya sabéis que me podéis etiquetar Rey Maestro Carlos Dumi Stan Yuri Botgan tenemos a Iván Benítez también a otro Iván Benítez Lucho Carlitos Freti ¿qué pasa? Joel Justin más guapos Juan de Dios Carlitos Carlitos de nuevo Ki Jamal Eric guapísimo uno Coco Pejeuta JR Renato Rodrigo tenemos a Carlitos tenemos a Adrián y por último a Mehdi muchísimos más gracias por etiquetarme en Twitter o en Instagram y nos vemos en el siguiente vídeo todos los sábados saluditos codigan y quiero en la tienda yeah aquí termina este vídeo gracias a todos por verlo os veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre Clash of Clans también los mejores vídeos sobre Clash Royale vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasa tiempo asegurado con Aniquilo en Youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club y no 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 no